¿Qué pasa con las capturas que algunos fueron enviadas a Picaleña y que no fueron a aceptar? ¿Qué viene pasando con eso? Buenas tardes. Picaleña y las cárceles del país vienen con unos problemas de hacinamiento hace años. Está actualmente el INPEC en paro y no está recibiendo capturados de la Fiscalía, ni condenados ni con medidas de aseguramiento. ¿Cuántos capturados se llenan a Fiscalía en Ibagué? Nosotros tenemos en Ibagué 33 personas capturadas hace casi cuatro meses. ¿Y la situación en este departamento es compleja? Es bastante compleja, sí, en todo el país, porque todas las direcciones seccionales tenemos la misma problemática. Tenemos las salas de paso convertidas en prácticamente establecimientos penitenciarios. ¿Por eso se da que cuando capturan delincuentes salen en las calles rapidito? No sabemos, porque de todos modos también hay una figura de la fuga de presos y la policía nos pone a disposición las personas que están... ¿Ese principio de oportunidad deja mucho delincuente en la calle, doctor? El principio de oportunidad no deja mucho delincuente en la calle. El principio de oportunidad tiene como fin y es que una de las personas que haga parte de la organización, delate la organización, o sea, uno seguramente por muchos y seguramente van a quedar en la cárcel y se va a desmantelar una organización. ¿Ese que se roba la bicicleta por la mañana, lo capturan, al otro día vuelve y se roba la bicicleta y sigue en la calle? Estamos haciéndole seguimiento a los casos de aquellos delincuentes que estamos llamando prolíficos para que con algunas labores mucho más contundentes puedan quedar en las cárceles. ¿Con relación al año inmediatamente anterior a la fecha, se ha mermado o ha aumentado la delincuencia de acuerdo a los denuncios registrados? Hay algunos delitos que se han disparado, por ejemplo, violencia intrafamiliar se ha disparado, pero han disminuido los homicidios. Y seguramente con el desmantelamiento de organizaciones como estas que tienen tantos delitos correlacionados como homicidios, portes ilegales de armas, amenazas, lesiones, seguramente vamos a mejorar mucho el tema de disminución. Y de hecho, eso disminuye la criminalidad, porque al impactar una banda, la importancia de la banda es precisamente esa, que disminuyan todos los delitos colaterales que ellos nos están generando en las ciudades. Gracias.